La evolución que nos llevaron estos días, yo a estos días Es así, suena suena, suena suena Llevo días tirado en la acera, llevo días siguiendo la loquera Llevo días con una vez perturbada, llevo días sentado en la chata Llevo días tirado en la acera, llevo días siguiendo la loquera Llevo días con una vez perturbada, llevo días sentado en la niñada Siguiendo pasos, parqueados en la oscuridad, las noches son mis momentos al escape de esta realidad Llevo de aquí, así no he tragado nada, me encuentro aquí, me encuentro allá Y me acuya, por la cerveza en mi sistema muscular, el humo en mi sistema cerebral Es tan antético, anota el viaje sideral, escucho voces que no para mi flotas Por desplaz, por desplaz, por desplaz, por desplaz, despierta ya Tenemos que buscar una salida, lo que ayuda Para desplazar, mejor, mejor, quiero jugar Yo que le va a mi copi de balcón Conectan, conectan, conectan Coche de las esquinas que la cuerda es capaz de negar Las loquitas se le sacan con las callas zonas Tiro de repente con mis ojos en un punto de agua negra A ti con el graffiti y el rap también A ti con la curruta y a la que se fue No quieras matar, me regalan pues Llevo días, tirado en la acera Llevo días, siguiendo la locera Llevo días, con esta perturbada Llevo días, sentado en la tanda Llevo días, tirado en la acera Llevo días, siguiendo la locera Llevo días, con esta perturbada Llevo días, tirado en la acera Llevo días, siguiendo el paso Cuarto oscuro, me dijeron Bienvenido a un suavito a lo grudo Así que no voy a ganar No sé que tú no es la flojera No sé que tú quieres caer a la primera No para toque el viento Tú imbate, cuidado que te puede dejar en la tumba No más rumba, querido locotrón Tengues cuenta que esto solo es tu propia previsión Adicción al doble H Al estandarte la cueva, el micro Y por eso que te late lo que la pico Chicos, chicos, intentos arroperos Chicos, nunca críticos Alguien pocheta Llevar a mi tiempo y puderlo en verdad Mi único traficito es regresar El rap de los poeta Llevo días, tirado en la acera Llevo días, siguiendo la locera Llevo días, con este perro pata Llevo días, tirado en la cuenata Llevo días, tirado en la acera Llevo días, siguiendo la locera Llevo días, con este perro pata Llevo días, tirado en la recata Llevo días, yo quiero yo Llevo días, en la cuenata Llevo días, en la cuenata